Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Os traigo un capítulo especial, un capítulo raro, un capítulo técnico, un capítulo que es importante que alguien ya por fin hable de estas cositas. Entonces, bueno, pues me he decidido a hacerlo, a desvelar el secreto. Vale, el secreto, ¿qué es el secreto? Hay varias cosas que se desconocen en el mundo de Clash of Clans y que nadie nos ha explicado, nunca nos han explicado. Hay algunas más conocidas que otras, seguro que la primera parte la conoceréis, pero que afectan al rendimiento o al juego de cara a la gente, por ejemplo, que está subiendo copas o que está farmeando. Por ejemplo, hay muchos mitos, muchísimos mitos en la comunidad, mitos que son desmontables, que dice que, por ejemplo, que buscar en otro idioma es mejor que en el idioma propio. Y claro, aquí al final hay gente que va a decir, no, pues es verdad, porque yo cuando cambio de idioma y lo pongo en mandarín, me salen muchos botines o muchas copas. Depende a lo que juegue. Y otro dirá, no, es que solamente te abren aldeas buenas cuando compras gemas. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos mitos, yo me río muchísimo con los mitos, que bueno, que unos pueden tener más fundamento, otros pueden tener menos. Al final, cada uno tiene su opinión y más, pero hoy os traigo dos cosas importantísimas que sí o sí hay que saber y que sí o sí está demostrado científicamente para jugar a Clash of Clans. Lo primero, lo primero es que hay una página que seguro que conocéis muchos de vosotros que se llama Clash of Clans Forecaster.com, el cual nos dice en vivo o en el momento justo en el que lo abres, en el momento del día, cuál es el mejor momento para farmear. Cuando hay más gente activa, menos gente activa, más gente con escudo, menos gente con escudo, más recursos ofreciendo al sistema o no. Vale, por ejemplo, la página en cuestión es esta, la voy a enseñar y la vamos a comentar. La página es esta, esta página, veis que tiene tres gráficas y lo que nos dice el índice de botín, por ejemplo, que está bajando, vale, el pronóstico del granjero. Es una traducción mala al español, vale, donde nos dice que ahora mismo es un momento terrible para farmear, vale. Hay siete millones, aquí lo vais a ver, aquí en esta de aquí, hay siete millones de jugadores en línea, cuarenta y un millones de jugadores fuera de línea, cuarenta y un millones con escudo. Es decir, no hay casi aldeas, jugadores atacables cinco millones, es decir, no hay apenas aldeas, con lo cual apenas hay recursos. Con lo cual sí nos va diciendo cuándo en principio son las mejores horas para atacar, porque en verde, lógicamente, hay más recursos que en rojo. Esto es un secreto bien conocido, es decir, esto no es nuevo, esta página lleva muchísimo tiempo. Además nos dice país por país, aquí abajo, aquí país por país, en Estados Unidos hay 500.000 personas activas ahora mismo, que es el 13% de la comunidad. Hay tres millones de jugadores desconectados, hay 3.900.000 con escudo y hay 100.000 personas atacables, ¿no? Entonces, nos va diciendo aquí, más o menos, y el botín por minuto, ¿vale? Pues 12 millones de botín, lógicamente, entre todas estas aldeas, ¿no? Bueno, pues aquí nos va diciendo, por ejemplo, pues podemos ver que en Isla de las Bermudas hay 50 jugadores atacando y hay 425 con escudo. En fin, estas cositas que tiene Clash of Clans y que es muy importante saber si, por ejemplo, queréis hacer un ciclo intensivo de farmeo, esperaros unas horitas que ahora es un mal momento. Esto se va actualizando al segundo, con lo cual realmente, pues, oye, en fin, pues que cada segundo vais a tener la actualización. Así que, www.classofclansforecaster.com, lo pondré en la descripción si queréis, y ahí podréis ver cuándo es el mejor momento del día para atacar. Vale, ahora, esto es para la gente de farme. Ahora, hay muchísima gente que dice que cuando subes de copas que Supercell solo enseña aldeas a unos, a otros, y, bueno, hay un secreto. Hay un secreto que nadie le ha contado y que si alguien lo conoce realmente se lo calla. Yo lo descubrí hace mucho tiempo y como buen jugador de push me lo he callado durante muchos años porque realmente me beneficiaba, ¿vale? Y, de hecho, he intentado mejorar en todo momento esto para mejorar mis registros. De hecho, en mi clan soy conocido por una de las personas que más ataca en la liga. Yo cuando llegué hasta el segundo del mundo y cuando he estado siempre en el top 10, 15 del mundo, tú mirabas los 200 del mundo y decías, pero bueno, ¿qué hace Luis que ataca más que nadie, no? Lo mismo le pasa a War Princess, a Soro y más, más, más. Son jugadores que conocen el secreto, ¿vale? Porque ha sido pasado de generación en generación y ha permanecido en la familia durante mucho tiempo. Vale, sin más, no me enrollo mucho y al final esto tiene una teoría científica y es una teoría un poquito... No es compleja, la verdad, no es compleja, pero que tiene mucho sentido, ¿vale? Y esto es demostrado y es así. No es que compremos más gemas, no es que hayamos hecho un pacto con Supercell, no es que Supercell nos quiere más, no es que Supercell tal, 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 no. No, estos son datos científicos, ya, pero es que ¿por qué a ti te enseña más al día que a mí? Es que a mí no me quiere, es que tú pagas más gemas, has comprado gemas, no es eso, chicos, no. Vais a necesitar una aplicación que se llama Speedtest.net, es esta de aquí, que es Speedtest.net, es una aplicación que lo único que mide es tu ADSL de casa, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que voy a hacer una prueba, ¿vale? Vais a flipar, yo lo siento mucho, pero claro, lógicamente, pues uno se prepara para estas cositas, ¿eh? Entonces tengo una ADSL en casa que es la envidia de mucha gente. Lo que me va a dar es tres valores, tres valores que son los tres importantes. Hay uno más importante que todos. Este es mi test de velocidad en lo que sería mi ordenador, donde estoy haciendo ahora mismo esta grabación, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que ahora mismo tengo una velocidad de descarga de 307,63 megapíxeles por segundo. ¿Qué significa esto? Que, perdón, megapíxeles, ¿qué significa esto? No, megabytes por segundo, perdón, megabytes por segundo. ¿Qué significa esto? Pues que significa que yo tengo una velocidad de descarga de, ahí están los valores, pues que si me quiero descargar un archivo, lo voy a hacer a una velocidad brutal de 307,63. Y si yo quiero lanzar un archivo, quiero lanzar archivos y fotos o vídeos, cuando yo subo los vídeos a YouTube, lo subo a una velocidad de 309,48. Chicos, estos datos son brutales, brutales. Pero hay otro dato, hay este dato, el dato este, este de aquí, que se llama ping. No sé, no puedo hacerlo más grande, no. Ping, que me sale 3 milisegundos. ¿Qué significa este dato? Porque este dato es el más importante de todos. El dato de 3 ping, de 3 milisegundos, es, digamos que es la velocidad de transmisión o de latencia, de impulsos, que da mi ordenador entre un punto A y un punto B, lo que tarda en recorrer un camino. Bien, Luis, ¿todo esto qué significa? Todo esto significa que cuando yo le digo, cuanto más bajo, es mejor, es más rápido. Es decir, que cuando yo le estoy diciendo a la nube, cuando estoy buscando partida, y estoy buscando aldea para atacar, y estoy en la nube, y le estoy diciendo a Supercell, al servidor de Supercell, que quiero hacer, que quiero atacar, que estoy buscando una aldea, mi tiempo, mi latencia, mi velocidad, yo se lo estoy diciendo muy rápido. ¿Vale? Cuando hay otra gente que lo hace muy despacio, porque tiene un ping más alto. Ventajas, pues que lógicamente, al hacer el recorrido más rápido, y al mandar los impulsos, mi PC o mi iPad, ahora probaremos con iPad, ahora vamos a hacer varios test. Entonces, lógicamente, pues, más probabilidades tengo de que me abra rápido una aldea. ¿Por qué? Porque estoy llegando antes al servidor para llevarme la aldea que está libre. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Lo vamos a hacer, recordar, 300... Yo tengo 300 megasimétricos, ¿vale? Por eso realmente estos datos son brutales. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros al final, cuando jugamos, jugamos desde un iPad, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando estás en un iPad? Pues os lo digo. Cuando estás en un iPad, como puede ser este, por ejemplo, y voy a... Comienzo la prueba, el test de velocidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que al final realmente tú funcionas con Wi-Fi. El Wi-Fi hay paredes en casa, si el Wi-Fi está en una zona o en otra, varía mucho, se pierde por el aire realmente la velocidad. Los dispositivos, unos dispositivos... Esto es un iPad... Joder, pues no lo sé, cuatro, no lo sé, no lo sé. Es de los nuevos, de los últimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también tienen una tarjeta que aceptan más velocidad o menos velocidad, ¿vale? Bueno, pues mi test ahora mismo de carga es 79,88, de descarga es 93 y un ping de 7 milisegundos. Es un... es muy bueno. Todo lo que sea bajar de... hasta 7, yo lo considero muy bueno, ¿vale? Es un test muy bueno, muy rápido. Me saldría a aldeas o cogería a aldeas muy rápido, ¿vale? Ahora, vamos a... voy a intentar realmente... voy a hacer una fricada, voy a intentar a ver si me sale, que es quitar el... Voy a pinchar mi teléfono, ¿vale? Voy a pinchar mi teléfono a ver si me lo abre, me lo reconoce. Yo creo que sí, me lo va a reconocer. Me da reconocido, no sé qué es esto, pero bueno, vamos a ver. Y vamos a hacer lo mismo. Es un test de velocidad, no sé si lo vais a ver bien. Bueno, yo creo que sí. ¿Saldrá a lo mejor la imagen un poquito cortada? Bueno, vamos, venga, vamos a hacerlo. Nuevo test de velocidad. En este caso, sigo con Wi-Fi, ¿vale? Sigo con Wi-Fi y me sale 8 milisegundos de ping, que es lo primero que me da, y una velocidad de carga y descarga más baja. Tengo una... esto realmente ahora mismo es desde un iPhone 6, desde un iPhone 6 Plus, ¿vale? Con lo cual realmente acepta una bajada, una carga y descarga bastante rápida. Fijaros que ya empiezan los valores a ser más lentos, aunque los ping está siendo bastante bueno, pero bueno, que no está mal, son aceptables. La verdad es que la velocidad de carga es lenta ahora mismo, ¿eh? Es muy lenta, 9 es muy lento, ¿vale? Pero bueno, ¿qué significa esto? Pues que me merecería la pena jugar mejor desde iPad que desde teléfono. Ahora voy a hacer una prueba más, porque esta es para partirse. Voy a quitar el Wi-Fi y voy a... ahora mismo estaría que me quedaría con el 4G. Creo que me he comido los datos este mes, ¿vale? Es decir, ya no tengo datos. Con lo cual, fijaros, imaginaros que en vez de 4G tenéis 3G o que estáis ahora mismo con 2G, 1G o lo que sea. Fijaros las diferencias, ¿vale? Vamos a hacer ahora un test de velocidad donde nos van a dar unos valores penosos. No, lo siguiente. ¿Vale? Esa 39 milisegundos ha tardado en dar la voz de alarma, digamos, o la latencia, lo que son los impulsos. Mi teléfono, ¿vale? La velocidad de carga es... Y la de descarga, perdón, la de carga es directamente nula. Estoy sin datos, ¿vale? Esto que significa que con 2G, con 3G, con 4G va mejorando. Hay veces, hay veces que yo... Hay Wi-Fi, por ejemplo, imagínate. No, yo es que estoy en la oficina y ataco con el Wi-Fi de la oficina. Pues yo cuando trabajaba en una oficina cerrada y tal, hacía este test y no atacaba con Wi-Fi. Atacaba con 4G porque los valores eran mejores, ¿vale? Es que yo por la mañana cuando estoy trabajando no encuentro partida. Vale, hazte un test de velocidad. Hazte un test de velocidad a ver qué tal es el Wi-Fi al que estás enganchado. Porque a lo mejor es malísimo. Y tus pins son brutales y tu velocidad de carga y descarga es baquísima. Con lo cual a lo mejor te merece la pena tirar de datos y atacar con 4G. Que es más rápido, ¿vale? Y más fiable. Además, el 4G mola porque muchas veces el Wi-Fi en tu casa no tiene microcortes. Con lo cual las conexiones no se te van. En el trabajo, los Wi-Fis que por lo general del trabajo, donde hay mucha gente conectada y cosas de estas, pues suele tener muchos microcortes, son datos que cambian mucho. Vamos a hacer un nuevo test. Son datos que no son fiables 100%, ¿vale? Con lo cual realmente cambia muchísimo, ¿vale? Fijaros que además, bueno, pues los datos no van a cambiar mucho. Mi ping ha mejorado, que es lo que me interesa. Dentro de que mi ping haya mejorado y mi velocidad de carga y descarga sigue siendo muy buena, muy alta. ¿Vale? Con lo cual realmente lo que me interesa es esto. Esto muy poquita gente lo sabe. Pero sinceramente, chicos, yo desde el principio, llamarme friki o lo que queráis, pero he intentado ir mejorando poco a poco esto. Y los informáticos, si hay algún informático en la sala, me diráis, pues sí, esto ya lo sabíamos, nadie lo comenta. Nadie lo comenta. Es una pena que nadie haya comentado antes esto. Yo tampoco, yo también me lo callado, ¿vale? Pero bueno, oye, es el momento de decir, ¿vais a hacer una subida de copas? Pues miraros los ping y miraros a ver la velocidad que tenéis, porque es lo que va a determinar que lleguéis más lejos o menos lejos. Porque a partir de las 5.000 copas, pues te salen más o menos aldeas. ¿Y de qué depende? De los ping, ni más ni menos. No de que metas más gemas. No de que sea viernes. Bueno, eso sí, hay días en los que hay más gente con escudo y que ni siquiera con un ping de 2-3 salen aldeas. Pero oye, a igual de condiciones, el que tenga un ping más rápido y mejores datos de carga y descarga, pues suele llevarse la aldea al agua. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Hay más trucos. ¿Los queréis ver? Pues nada, si esto llega a 1.000 likes y compartís y llega a 2.000 compartidos de tal, porque me encanta los compartes, pues yo os traigo más trucos de cómo mejorar estos datos. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado. Haceros suscriptores y darle a like. ¡Adiós! ¡Adiósitos!